Manuel es especialista en la industria en la empresa agroforestal Tercer Frente. El tiempo libre después de su jornada laboral lo dedica a lo que para él es su principal pasión. Este trabajo a mí es el que me ha fascinado. Es su solar como una obra de arte donde se respira un ambiente sano, un sitio en el que no sobra ni el más mínimo espacio. Aquí se conjugan decenas de plantas ornamentales y productoras de alimentos y condimentos. Entre 24 y 26 de plantas de alimentos. A la mente de este reportero viene la expresión martiana que refiere. A los niños debiera enseñársele a leer esta frase. La agricultura es la única constante, cierta y enteramente pura riqueza. Tengo aquí una nieta y alrededor de 4 o 5 niños de escuela que me ayudan mucho, que uno los asesora, que uno los ayuda. En las montañas de Santiago de Cuba existen cientos de patios que ubicados en zonas urbanas o cercanos a estas, dan muestra de lo que es posible si se pone creatividad, amor y empeño para lograr soberanía en la producción de alimentos. También queremos que todo el mundo dé su aporte y que todo el mundo siembre. Ernesto López Garcés para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.